Oh, 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 él lo va a ser Si lo pillan por la calle, dice Si lo pillan por la disco, dice Si lo pillan por el área, dice Mamá, 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 suelta Mamá, déjame, déjame, déjame Yo sé que está revuelta Si quieres que te déjame la cintura completa Quieres que te vayes, que te cambie la puerta Coca, Coca Chocolate, Coca Dime, 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 dime Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 luma Taki, 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 t Gracias.